hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la ida de los cuartos de final por el ascenso de la primera vez chile 2023 unión san felipe recibirá a santiago wanderers tras cerrar la fase regular en el octavo y tercer lugar respectivamente ambos equipos se verán las caras para ver quién toma ventaja en este certamen este encuentro está pactado para el día viernes 10 de noviembre a partir de las 19 horas de chile rafael barán es pretendido por al nazar el defensor francés es uno de los jugadores con más experiencia en manchester united sin embargo no viene teniendo continuidad con el cuadro inglés es por ello que tendría oferta de al nazar de arabia saudita cabe señalar que el contrato con el united es hasta el 30 de julio del 2025 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo